Muy bien, estamos aquí en tu galería San Pedro Y estamos regalando ropa La gente está que nos sigue Vamos a la tienda Dyfer A ver que nos prepara esta hermosa tienda Con nuestras bellas modelos Kiara y Auri Aquí está, Kiarita espectacular Y Auri que siempre se para abriendo en el espejo, increíble Y acá está mi gente, que se saluden chicos Eso es Muy bien, chau 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 Gracias a tu galería San Pedro Increíble como sonríe Kiara Increíble, espectacular Está más distraída que Keiko en la cárcel Increíble Hoy encontrarás esta oferta insuperable Gracias a la marca Alica, ubicada aquí En tu galería San Pedro La gran Auri Desde Venezuela Oh, espectacular Gracias a tu galería San Pedro Viene una linda prenda de Blue Love Espectacular Mira que regia Ahí está Oh, qué bellas Qué bellas Felicitaciones 8800 Buena Que venga Aplausos para ella Vale la pena soñar Amiga, estás en Farik Que sueño Muy bien Aplausos